¿Qué es el proceso de llegar a los personajes? En gran manera, la primera conexión para llegar a interpretar a Montenegro fue culpa suya. Así fue, en unos premios que se llaman Los Goya aquí en España, que son los premios del cine, coincidimos, nos conocíamos de antes y recuerdo perfectamente cómo ella se quedó mirándome y me dijo, hay un personaje que es para ti. Yo dije, y me preguntó, ¿tú te irías a Colombia a trabajar? Y dije, por supuesto que sí, cuéntamelo todo. Y efectivamente se estaba haciendo ya el casting de la serie y, bueno, estaban buscando a Montenegro. Y ella, afortunadamente, que además tiene muy buena energía, ella controla mucho de esas cosas, lo vio clarísimo y yo dije, no la voy a llevar a contar. Así que posteriormente hice una prueba desde aquí, desde España, que tuvimos que grabar y, bueno, la hice con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer un buen trabajo. Y quedó. Y lo siguiente fue, bueno, lo siguiente fue la pandemia, lo siguiente fue una respuesta positiva, lo siguiente fue una pandemia, lo siguiente fue aquí una cosa que se llamó una tormenta de nieve terrible en España que lo cerró todo. Y después de todo eso, después de todo eso, por fin llegué a Bogotá y empecé a conocer y a desarrollar y a amar a este personaje, a José María Montenegro y a todos mis compañeros a los que adoran. Yo, la verdad, procuro no juzgar a los personajes, a los personajes que interpreto. Creo que es interesante encontrar el lado humano porque no hay personaje que no sea humano, esa es la realidad. Montenegro es un tipo que tiene mucho miedo, que está muy solo y que es capaz de cualquier cosa por conseguir lo que él considera que está bien. Luego, efectivamente, su criterio difiere mucho del de otros personajes, pero yo no he procurado, no he querido hacer un malo, un malo entre comillas. Creo que no es bueno utilizar imágenes o clichés que tenemos en la cabeza de cómo es una persona mala, el malo. Pues yo creo que Montenegro es muchas cosas y a veces sobrevive como puede y en su supervivencia es capaz de cualquier cosa. Yo lo definiría así. Colombia, yo estoy enamorado de Colombia. Yo lo que quiero ahora es volver a Colombia, ojalá con nuevos y maravillosos proyectos, pero sobre todo quiero volver a conocerla sin pandemia. Podiendo viajar con tranquilidad, pero de Colombia me gusta todo, me gusta la gastronomía, la naturaleza de Colombia es abrumadora. Yo recuerdo viajar a las locaciones exteriores cuando salíamos de estudio y no dejaba de mirar por la ventana alucinado porque todo es exuberante, todo es rico. Hay agua por todos los sitios, hasta las vacas son guapas en Colombia. Es una cosa impresionante. Entonces, y luego vosotros, los colombianos y las colombianas, sois gente acogedora, somos familia, somos hermanos. Yo creo que España y Colombia tenemos muchísimas cosas en común y además creo que muchas cosas que contar al mundo. Contamos historias, tenemos historias y la contamos de una manera muy especial que además yo percibo que se recibe también con mucha curiosidad en otros mundos. En el mundo agrosajón, en el mundo europeo, de Norteamérica. Creo que interesa a nuestras historias e interesa la forma en que las contamos. Así que vamos bien, vamos bien. Yo soy un actor que mido 1,93, soy un actor alto, entonces encontrar un caballo para mí no fue fácil. Aunque yo he visto, en Colombia tenéis caballos maravillosos, pero hay que encontrar un caballo determinado, con un color determinado, con un tamaño determinado, con una prestancia determinada y fue muy complicado encontrarlo. Entonces tuvimos, solo os diré que durante la serie hemos tenido varios caballos y que como no son exactamente iguales, hemos tenido que maquillarlos y peinarlos de determinadas maneras para que efectivamente el público entienda que es el mismo animal. Que por cierto yo acabé, al último con el que trabajé, acabé bautizándolo como hijo del sol y espero que ya ahí se quedó. Aquí en España, pues estoy, cuando volví de Colombia he tenido la fortuna de estar en los proyectos cinematográficos, dos películas que acabo de terminar y ahora voy a rodar una serie en inglés para Netflix también ahí en Barcelona. Con lo cual todo va bien, seguimos activos y yo sigo disfrutando muchísimo de mi trabajo, así que nada, y con mucha curiosidad de lo que venga más adelante, ¿sabes? Así que todo bien. Bueno, pues hola a todos, soy Rodrigo Poisson, interpreto el personaje de José María Montenegro y os quiero decir que yo si fuera a ustedes no me perdería ni un capítulo de Las Villamizar, de lunes a viernes a las nueve y media en Caracol Televisión. Hola, soy Rodrigo Poisson y os mando un abrazo enorme desde España a todos los lectores y seguidores de la revista Cromos. ¡Gracias!